Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en Instagram, de hecho está aquí mi amiga Laura Medina, mira que guapa, tenéis que seguirla, que mola mucho, que además es súper maja. Y tiene una tienda de ropa muy guay y hace unos maquillajes que flipáis, que os hacéis caquita. El caso, en este vídeo vamos a ver Instagrams de diferentes artistas que si no los conocéis tenéis que conocerlos, ya sabéis que a mí me encanta conocer diferentes artistas y ver qué puedo aprender de cada uno de ellos. Pues en este vídeo he hecho una recopilación de algunos descubrimientos que he hecho últimamente y vamos a ver quiénes son y qué podemos aprender de ellos, ¿vale? Vamos allá. El primer artista se llama Pop King, no sé qué, Pop King Style, ese es. Este tío es una bestia, o sea, lo elegí en cuanto vi esta ilustración dije ya está, o sea, este tío lo voy a seguir porque simplemente viendo esto ya sé que este tío es un crack. O sea, es maravilloso. Una ilustración que funciona por volumen, por técnica, por color, por concepto, por composición, maravilloso. Y investigando un poco más sobre este artista me di cuenta de que es un tío que maneja el color brutal, la capacidad para generar atmósferas en base al color y la iluminación, la capacidad de generar volúmenes y atmósferas con colores planos, o sea, es que es maravilloso, mirad cómo trabaja este tío, es brutal. Y luego el estilo que tiene de, mirad esto, es brutal, es buenísimo. Y este, bestial, consigue unos volúmenes brutales, técnicamente me parece súper limpito, súper bonito, el rollo estilo cartoon y en este caso utiliza algo de línea también, únicamente volumen y tal, me parece exquisito, o sea, me parece precioso. Y tiene unas ilustraciones brutales, por ejemplo, mirad esta también, lo mismo, con colores planos, que te saca los volúmenes y la esencia de todo con 3, 4 más. Esto es impresionante, esto es muy difícil de hacer a estos niveles. Y me encanta todo esto, todo lo que son thumbnails de escenas y de conseguir con el color esa atmósfera que quieres para transmitir en cada escena, me parece maravilloso. Así que este tío lo empecé a seguir porque hace de todo, tiene un estilo muy guay y, pues, me flipa, sencillamente. Así que, bueno, pues creo que tendríais que echarle un ojo porque es brutal a este tío, hay que seguirle de cerca. Es ruso, se llama Arthur, o algo parecido, Arthur Mughametov. Y nada, muy crack, muy crack, tenéis que verlo. El siguiente artista es J.P.A. Parker. Este tío es un estilo totalmente diferente, ¿vale? Vamos a ver artistas muy diferentes. Y este en concreto trabaja con un rollo mucho más orgánico, ¿vale? Trabaja realismo, con una pincelada mucho más suelta, con mucha más textura. Pero, igual, o sea, mirad esas atmósferas, esos juegos de cálidos, fríos, de trabajo de mancha. O sea, mirad estos árboles, tío, son brutales. Como con unas pinceladas súper locas te transmite que esto es una maldita roca gigante y que estos son arbustos y setos y tal. O sea, me parece impresionante. De este tío me quedaría con el trabajo de pincelada, con las atmósferas que genera también, con el uso del color, me parece maravilloso. Y, bueno, pues con todo. Mira, de hecho, a este le descubrí por esta ilustración que me parece lo mismo. O sea, exquisita, maravillosa. O sea, perfecto. Es que es una silueta rancia ahí, tres pinceladas. Aquí que se ve la mancha de la pincelada, maravilloso. Este pincel de textura ahí, rollo aerógrafo spray. Buah, impresionante. O sea, de este tío me quedaría eso, con el trabajo de pincelada, que es impresionante. Impresionante. Bueno, voy a decir impresionante en este vídeo mil millones de veces, lo sé. Pero bueno, espero que me lo perdonéis. El siguiente artista. Oh, yes. Este me gusta. Wenjun. Wenjun Lin. Este tío me flipa, ¿vale? O sea, sabéis que yo empecé dibujando manga y anime y tal. Y este tío tiene un estilo así como manga cartoon. De una calidad bestial. Esta ilustración en concreto me flipa. O sea, es como ultra sencilla. Líneas súper sueltas. Un trabajo de color súper suelto también. Y que parece casi, no sé, es como muy loco, ¿no? Pero muy sencillo. Y funciona. O sea, es maravilloso. O sea, que diga que no. Que venga que nos pegamos. Estos. Es que estos así sencillos me flipan. Pero luego, claro, también este tío tiene trabajos un poco más elaborados. Y este en concreto me parece también maravilloso. Tiene unos juegos de color bestial. El de este tío me quedaría mucho con el tema de proporciones. De trabajo a línea sencillo. Y esas proporciones rollo anime y tal. Me gustan muchísimo. Mirad cómo trabajan las manos. Me fascina. Me flipa. Y el trabajo de color y demás. O sea, muy, muy guay. Mirad este en proceso. Bueno, es que es maravilloso. Vaya crack. Sí, señor. Ahí está el tío. Brutal. Este tío, pues, mirad los colores. Mirad cómo trabaja. Todos estos azules así súper locos. Esos, guas, que son muy buenos. Esas texturitas. Esas nubes. Funciona maravilloso. Me fascina. Este tío es muy bueno. Mirad, mirad. Este tío se llama Wenjun Ling. Que no sé dónde será. Imagino que es asiático, por supuesto. Pero no tengo ni idea de dónde es. Brutal. Impresionante. Tenéis que verlo. Oh, ahora vamos a pasar a uno que es muy máquina. Samuel Smith Art. Este es. Este es un tío que ha trabajado en la peli de... Lo diré. En esta. En Klaus, ¿no? ¿Se llama? ¿Dimbo's? Sí, bueno, sí, Klaus. Se llama Klaus. O sea, lo sé. No lo pone, pero lo sé. En la peli de Klaus, ¿vale? Que es un máquina que ha hecho... Ha trabajado haciendo... Creo que tema de paletas... O sea, sí, paletas de color. Thumbnails de color, ¿no? Aquí lo pondrá él. Color Keys, ¿vale? Hace color Keys, claves de color, llaves de color... Tiene un nombre. No sé cuál es exactamente, pero bueno. Los Thumbnails de color, de cuál va a ser el color que va a tener cada escena. Y este tío es muy bestia. O sea, la peli de Klaus, artísticamente me flipó. De hecho, tengo amigos que han currado en ella, en el apartado artístico, y que son muy máquinas, la verdad. Son gente con la que estudié yo en las escuelas de ilustración que estuve. Ellos eran el primer curro así profesional de estas características que hacían. Y ya son unos bestias, unas máquinas brutales. Pues con la gente con la que han estado currando, que son gente como esta, pues imagínate. También, pues, otros bestias. O sea, de locura. Este tío, además, mira, tiene un estilo también muy molón. O sea, me diréis que no. Brutal. Funciona muy bien. A nivel de color, eso funciona bestial. Y nada, yo este lo descubrí hace poquísimo. Y me flipa. Me gustan mucho también los trabajos como este. Así a línea y colores medio planos ahí me fascinan. Y nada, este tío, eso, tiene muchas escenas de, pues eso, rollo peli. De trabajo de color y atmósfera. Brutales. O sea, mirad, este efecto de luces, este juego de luz y sombra y tal. Es bastísimo. Bestial. Brutal este tío. Samuel Smith Art. Y bueno, me quedan dos o tres. El siguiente va a ser Christoph... Christoph John, este. Que este, seguro que habéis visto esta ilustración. Que es la que yo vi y dije, oh mama, oh my gosh. This is fucking art. Y es... ¿Dónde está? Está por ahí abajo que la vi el otro día. Esta. Esta verdadera obra de arte maestro. Que es brutal. Este tío es una bestia, ¿vale? Esa, imagino que la habéis visto en algún sitio seguro. Porque yo creo que se la ha hecho viral ese dibujo. Y es que este tío trabaja como una verdadera máquina. O sea, tiene una mezcla entre realismo... Una mezcla, una especie de mezcla entre realismo fantástico y fantasía surrealista. No sé qué nombre tienen estas cosas. Que es una maravilla. Y funciona impresionante. Pero bueno, concretamente... Bueno, este de aquí también. A ver, voy a ver si lo encuentro porque ese es brutal. Brutal. Mira, me gusta esto. No lo había visto. Del proceso. De aquí, de este a este. Fijaos cómo cambia ahí el color. Mira, cositas de anatomía. Interesante. Para los que queréis aprender anatomía, aquí tenéis cosillas. Fijaros en las direcciones de la rodilla y tal que hablábamos en el otro vídeo anterior. Aquí te la marca, esas direcciones. Muy interesante. Y voy a ver si encuentro esa ilustración. Joder, qué bueno este color. Bestial. Bestial. Este tío es una verdadera máquina. O sea, referente. Buah. Guapísimo, tío. Criaturas. Me encanta ver gente que hace, generalmente, retratos femeninos, retratos femeninos y tal. Hacer movidas súper locas de estas. De hecho, yo que suelo hacer más cosas eso, de retratos y personajes y tal, estoy haciéndolo una ilustración en la que hay una criatura y las estoy pasando, putas. Nunca he dibujado criaturas y es como, uff, mal. Esta. Esta es la ilustración que quería enseñaros. Es que es impresionante. Impresionante. O sea, no tengo nada que decir. Es impresionante. Funciona en todos los aspectos. Es maravilloso. Y mirad esos volúmenes, eso, todo. O sea, ese acabado de manchita súper texturoso del fondo y de todo. Es que es maravilloso. Mirad este juego de colores, de tonos un poco más cálidos y tonos más fríos, esas luces. Bestial. Bestial. Este tío es... Uy, a ver. Este tío es una bestia. Por todos lados. Ah, mira, con colores planos también. Hostia, qué máquina. Oh, qué bueno. Brutal. Este tío es una bestia. Y nos quedan dos. El siguiente va a ser... Este sí que lo he enseñado en otras ocasiones. Es Nurhan Beth Haliev. Este tío es una verdadera maravilla a nivel de volumen, ¿vale? Y de iluminación suave. Este tío trabaja con una luz muy suave, todos. Y sus proporciones son bestiales. O sea, este tío lo que destaca sobre todo son las proporciones y esos volúmenes que saca, que son una verdadera maravilla. La forma en la que trabaja es impresionante. O sea, este tío es referente desde hace años. O sea, adoro a este tío desde que lo conozco. Hace tres o cuatro años que lo vi y maravilla. Nurhan Beth Haliev. Este tenéis que seguirlo y perseguirlo por la calle. Porque es una bestia. Y por último, Flaptraps. Que este tío es igual. Igual que este... Igual que Nurhan, lo tengo fichado desde hace la torta de tiempo. Y este es referente absoluto para mí. O sea, este tío trabaja con unos acabados de texturas súper sueltos. Esto creo que es trabajo a línea. Y aún así es maravilloso lo suelto el trabajo que tiene de súper orgánico. Pero mirad estas cosas. Brutal. O sea, en digital, como con pinceladas así sueltas, te saca unos trabajos, tío. Que dices, pero este tío, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es humanamente posible? Mirad estos caballos. Tres líneas, cuatro manchas ahí mal puestas. Y tres mierdas ahí que parece fácil y todo, tío. Es impresionante. Impresionante. O sea, este tío es... Para mí, este tío es Dios. O sea, este tío es todo. Es el alfa y el omega. Me fascina. Porque mucha gente que trabaja rollo impresionista hace... Impresionista con mancha y todo muy suelto. Hace más tirando a realismo. Pero este tío tiene un toque así, como medio cartoon también. O sea, con un toque más... No tan realista. Y me fascina. Es justo como el rollo que me gustaría... No que me gustaría, sino con el que me siento más identificado. A pesar de que últimamente estoy trabajando en un estilo un poco más... Meloso. Un poco menos gestual. Pero me siento absolutamente identificado con el trabajo que hace este tío. Y me flipa. Y mirad cosas como estas porque es que te cagas en las bragas. O sea, impresionante. Es que es impresionante. Es que es... Es que qué depresión. Es que cómo puede haber gente tan buena. Es que es buenísimo, tío. Es que no sé ni qué decir. O sea, no voy a decir más. Es miradlo. Miradlo porque es una maldita bestia. Flap Traps. Impresionante. Voy a llorar. Así que nada. Lo dicho. No voy a decir más. Estos artistas me parecen bestiales. Concretamente este tío. Es una bestia. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, decídmelo y haremos más. Podemos comentar concretamente uno de estos artistas. Si os gusta. Y comentarlo y fusilarlo a la muerte. En plan de cómo hace cada cosa y tal. Y hacer como un análisis. Eso podría ser muy interesante. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!